Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Revelan que Luis Miguel tendrá que darle al sonidista que golpeó 5 millones de pesos. Un miembro de la estafa aseguró que el cantante estaba muy borracho, por lo que se volvió loco y le soltó dos puñetazos y una patada al sonidista. Hace unos días, Luis Miguel, de 48 años, protagonizó un escándalo tras hacerse viral el video de un concierto en Panamá, en el que agredió a Norbert Cansado, su técnico de audio. El medio TV Notas platicó con una persona del equipo de trabajo del cantante, quien contó que ahora se está negociando una compensación por los daños y para evitar una demanda. Ese día pasó lo de siempre, Luis Miguel llegó muy borracho, pues desde la mañana se había echado sus tragos de vino y luego siguió con coñac. Lo malo es que a él no le puedes decir nada, pues se pone furioso y ahora sí se pasó de gandalla. Cuando llega bajo los efectos del alcohol, sus sentidos no están al 100 y siempre se pone exigente, aunque no tenga la razón, y esta vez no aguantó más. Reveló. Luis Miguel tiene un tema casado con el audio y desde el inicio se quejó del pésimo sonido, y como estaba ebrio, no aguantó más y se le fue encima al ingeniero de audio. Es que Luis Miguel se enojó más, porque el ingeniero le respondió agresivo, pues ya estaba muy estresado y harto, porque no entendía que le molestaba, y como Luis Miguel no se lo esperaba, decidió calmarlo con un microfonazo y después con dos golpes en la cara y una patada. Luego de tantas señas y regaños, se acercó y le dijo. Que no entiendes lo que te estoy diciendo, y el técnico contestó. No, no te entiendo, ¿qué es lo que quieres? Ya te moví todo y no estás en paz. Luego Luis Miguel ordenó que se lo llevarán al hotel para que no hablara con nadie y luego lo mandó en un vuelo de regreso a Estados Unidos, su país. Sobre una posible demanda, el informante dijo. No. Su equipo de abogados está negociando con Norbert. Quieren llegar a un acuerdo y que le den 300 mil dólares, 5 millones 728 mil pesos. A Norbert no le conviene demandar, y Luis Miguel tampoco quiere que esto se haga más grande y trascienda. Pues a Norbert le traería mala fama en su trabajo, se quemaría y perdería más de lo que le pagarían, mientras que a Luis Miguel, esta agresión le ha afectado mucho más en su imagen, pues estuvo mal lo que hizo. Al final la fuente dijo que Luis Miguel siempre es violento. Los que trabajamos con él, lo hemos visto muchas veces molesto, mintando madres. Ahora sí se pasó, pero su berrinchito le va a costar millones. Concluyo. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.